Hola a todos, esto es EscuelaCine.com y vamos a dar comienzo a un nuevo tutorial de Adobe Premiere en el que vamos a aprender a crear unas letras, unos títulos con un movimiento ondulatorio. Un movimiento ondulatorio, una especie de movimiento caótico que nos va a permitir dar una imagen, un estilo a esos títulos de crédito pues algo más informal, un poco más tipo cómic o dibujos animados. Bueno, vamos a ponernos con ello y veremos que es algo muy sencillito de lograr. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestros propios títulos. Para ello vamos aquí, archivo, nuevo y elegimos título. Se nos abre esta ventanita donde nos viene por defecto el tamaño que tenemos de nuestra secuencia. Lo vamos a dejar así, vamos a poner el nombre, letras, aceptamos y entramos en la tituladora. Una vez aquí elegimos la herramienta de texto y ponemos el texto que queramos. Escuelacine.com Bien, seleccionar el texto y elegimos el tipo de letra. En este caso yo voy a elegir, podéis también ir así pasando, dando a los cursores hacia abajo. Yo voy a elegir una letra que tiene un look similar al... Bueno, un look tipo este. Falso 3D es un look, pues, más estilo cómic, dibujos animados, que para este efecto le viene muy bien. Bueno, pues seleccionamos, ampliamos la escala de nuestras letras, utilizamos estos botones que tenemos aquí para centrarlas. Muy bien. Venga, le ponemos el tamaño. Cada vez que modificamos el tamaño, luego tendríamos que volver a centrarlas. Y elegimos un color. Pinchamos aquí. Venga, vamos a coger un color así, un pelinchillón. Vale. Bueno, tenemos nuestras letras. Cerramos. Y ya aquí, en nuestro panel de proyecto, nos aparece el título que acabamos de realizar. Lo podemos colocar en la línea de tiempo y darle el tiempo que deseemos. Bueno, lo vamos a dejar así en 5 segundos, que es suficiente. Bien, una vez que tenemos las letras, vamos ahora a ir al efecto. Ese efecto que va a generar la ondulación, ese movimiento caótico. Algo parecido a lo que en After Effects llamamos el wiggle. Bien, para ello vamos aquí a nuestro panel de efectos y vamos a buscar el efecto desplazamiento turbulento. ¿Dónde lo tenemos? Bien, en la carpeta Distorsionar, de efectos de vídeo, dentro de la carpeta Distorsionar, vamos a donde pone desplazamiento turbulento. Yo he utilizado aquí el buscador, por eso me aparece solo estos tres. Vale, cogemos desplazamiento turbulento y lo colocamos sobre las letras. Veis que ya han adoptado esta forma sinuosa y ya pues vemos cierta deformación. Bien, ahora nosotros vamos a hacer que esta deformación sea animada. Bien, tenemos aquí en nuestro control de efectos. Ya recordad, sé que estas veces siempre lo repito, pero bueno, como siempre hay gente nueva, es bueno saber que si alguien no encuentra este panel de efectos, vaya aquí a ventana y compruebe que tiene activo la pestañita de controles de efectos, esta de aquí, ¿vale? Bien, tenemos aquí controles de efectos, nuestro panel y identificamos desplazamiento turbulento. Lo primero que tenemos la opción es de generar máscaras, zonas concretas sobre las que el efecto va a trabajar. Bien, después el tipo de desplazamiento. Existen diferentes estilos. Turbulento, abombado, espiral... Bueno, podéis ir probando vosotros. Nosotros ahora vamos a trabajar con el turbulento. Cantidad, ¿qué significa esto? Va a ser la cantidad de ondulaciones que queremos, ¿no? Podemos decirle, por ejemplo, que no haya ninguna, con lo cual no veremos ningún tipo de distorsión porque no hay ondulaciones, caía poquitas o podemos ir ampliando esto, ¿no? Bien, para nuestro ejercicio vamos a poner en torno a 30, 29, no importa. Y el tamaño es el tamaño de esas ondas, pero en este caso también nosotros vamos a elegir unos valores más bajitos, ¿no? Desplazamiento de la turbulencia. Desplazar turbulencia. Esto es lo que vamos a animar. Podéis echar un vistazo, si movéis así, el estilo de la vibración que vamos a tener en las letras, ¿no? Vemos ese tipo de vibración. Y esto sería el desplazamiento en el eje Y, en vertical, ¿no? Nosotros en este caso, doy a este botoncito para volver a los valores por defecto, restablecemos únicamente este parámetro. Si quisiera restablecer todo el efecto daría aquí, pero podemos restablecer parámetros de manera independiente con este botón. Bien, lo que vamos a hacer es, nos colocamos aquí al comienzo de nuestras letras, activamos el relojito, ahora nos vamos a colocar al final, un fotograma atrás, el último fotograma donde las letras estén presentes, y vamos a generar este desplazamiento. Bueno, vamos a poner, tampoco vamos a desplazarlo mucho, vamos a poner primero unos valores similares a estos y comprobamos la animación. Bueno, es un desplazamiento, puede que le cueste un poquito al programa cargar, es un desplazamiento muy lento, ¿no? Entonces, nos volvemos a colocar, tenemos aquí el fotograma, nos colocamos en este fotograma, y le decimos, no, no, venga, más, que haya más movimiento aquí. Vale, vamos a probar. Y bueno, ya tenemos un movimiento más activo, ¿no? Vemos que ya se mueven un poquito con más meneo. Pero aún y todo, podemos aumentar estos valores. Bueno, la cuestión es que los vayáis aumentando en función, pues, de la velocidad con la que queréis que se produzca estas variaciones, ¿no? Vale, venga, pues vamos a dejarlo así, ya os digo, ¿eh? Cada uno en este sentido que busque probando, pues, la velocidad con la que quiere que se desplace aquí estas turbulencias. Bien, vamos a dejarlo así, que para aprenderlo es suficiente. Y vamos a ver qué otras opciones tenemos. Complejidad. Bien, esto lo que va a hacer es generar la complejidad de la turbulencia. Se ve muy fácil. Si aumento el valor, veis que comienza a generar, vamos a decir, como turbulencias dentro de las turbulencias, ¿no? Ondas dentro de las ondas y el movimiento es más caótico, si cabe. A medida que reducimos este valor, pues, hacemos que la complejidad de estas turbulencias sea mayor o menor. Bueno, en este caso vamos a ponerle 1,5 o 1,7, algo así. Una turbulencia no extremadamente compleja, pero que ya tiene su punto. Y, por último, la evolución. La evolución es donde, como si dijéramos, en qué punto queremos que esté la turbulencia. No es que la turbulencia avance, no es que la onda vaya avanzando, es simplemente que cambia su forma. Podemos combinar también esta animación. Y de aquí al principio, sí o no, ¿eh? Esto ya depende del estilo que queremos darle. Pero vamos a combinarlo. Pinchamos en el relojito al comienzo. Nos estamos aquí al inicio. Nos colocamos al final sobre el keyframe que habíamos hecho antes para el desplazamiento. Bueno, pues ahora utilizamos este mismo frame para también decir que concluya la evolución. Y le decimos, bueno, pues que dé como una vuelta o algo así, una vuelta pasado. Bueno, y vemos ahora que tenemos, pues estas letras que son de ese estilo de películas igual más informales, de una serie para dibujos animados, etc. Pero que tienen su cosa y que, dependiendo del proyecto en el que nos encontremos, nos puede resultar útil. Y no necesitamos ningún plugin ni recurrir a After Effects. Vale, tenemos entonces este desplazamiento turbulento. Ahora nos quedaría, bueno, pues podríamos generarle otro título. Vamos a poner raya, pues por, por, o no, vamos a poner línea. Por hacer alguna cosita más, sin más, ¿eh? Bueno, nos ponemos así. Podéis, pinchando aquí, ver nuestras letras para saber este tamaño. Bueno, la posición no importa, pero la podemos luego cambiar. Podéis poner, centramos, si queréis, igual. Y lo podemos, bueno, no sé para qué lo he centrado. Es igual, porque esto, aunque lo centremos, da igual, luego lo podemos nosotros desplazar desde el otro lado. Mira, lo vamos a centrar, le damos un color, pincháis aquí. Vamos a ponerle el mismo color, el verde. Y le damos aquí a cerrar. Vale, tenemos entonces ahora en el panel de proyecto nuestra línea que hemos creado. Lo ponemos aquí y lo que os decía, vale, está aquí encima, pero no importa. Nosotros si seleccionamos esta capa, vamos a movimiento, posición, eje y la ponéis donde queráis. Vale, la ponemos así un poquito más abajo. Y lo mismo, podemos aplicarle a esta línea, le podríamos aplicar ahora también el desplazamiento turbulento. Vamos a, podemos coger este mismo, lo seleccionamos, control C o si no desde aquí edición copiar. Pinchamos ahora en nuestra capa línea y le damos edición pegar o control V. Bien, lo tenemos aquí. Veis que tenemos el mismo desplazamiento, porque claro, es exactamente la misma animación. Esto puede quedar un poco peor y yo creo que para darle un estilo un poquito diferente sería más bonito modificar ahora ciertos aspectos, pues para que no sea exactamente la misma ondulación. Le podemos decir que la cantidad sea mayor. Aquí ya os digo, observar que podemos hacer que el tamaño también de estas ondulaciones sea mayor o menor. Vale, lo mismo, podemos ponernos al principio y para que el desplazamiento no sea igual, pues podemos variar estos valores iniciales. En este caso haremos que sea más lento, así más rápido. Vale, la complejidad también la podemos variar, así o menos, bueno, podéis poner. Y lo mismo con la evolución, que en este caso voy a hacer que sea más lenta. Vale, le damos al play y ahora ya vemos que las evoluciones, los movimientos no son exactamente los mismos. Con lo cual, bueno, ya parece que el efecto es tan independiente es uno de otro. Podríamos seguir añadiendo aquí elementos, duplicar la línea, poner otra línea ahora más cortita por aquí, un círculo, lo que queráis. Y al final conseguir un título de crédito con un look pues más informal, más, pues ya os digo, de otro estilo, ¿no? Vale, perdón. Y ya por último, pues podemos nuevo, cogemos un color mate, un fondo, va a poner un fondo de un color, elegimos aquí, un color que nos guste, aceptamos, ponemos aquí azul. Subimos estas capas porque esto es el fondo y tiene que estar en la capa de abajo y tendríamos pues ya nuestra portada, nuestra cabecera, como queráis. Bueno, hasta aquí este tutorial, espero que os sirva, que os haya gustado, os invito a suscribiros al canal. Recordad que cualquier duda que tengáis tenemos la web www.escuelacine.com y allí hay un foro en el que si hay alguna duda técnica, por favor, escribirla allí. Porque una vez de que nosotros contestemos esas dudas, otro que vaya puede ir allí a buscar información, a buscar respuestas a dudas similares, etc. Bueno, pues ya no me entretengo más, me despido y nos vemos pronto. Un saludo.